Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Sin nada más que decir, comenzar. Bueno, esto es muy fácil. Todos los corazones siempre son rosados. ¡Eso! Es fácil, gente. Solo hay que usar la lógica. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ese va a ser verde. Obvio, porque el morado combina mucho con el rosado. Entonces para llamar la atención, lo hace color verde. Igual acá, azul. Obvio, porque es totalmente lo opuesto al morado que está por fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese va a ser morado. Obvio, porque antes ya fue verde, entonces no va a repetir. ¡Ajá! Gracias por ver el video. No olvides comentar, darle like y visitar el canal para más videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!